Yo sé muy bien que tú me quieres y que también tú sufres porque yo sí te amo yo porque no vienes a calmar tu dolor, porque tu dolor ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué no puedo olvidarte? Dame lo bien que te he dejado de buscarte Si pudiera encontrarte en mi camino, te diría Porque mi alma ha sufrido por tu ascensión, no te diría ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué no puedo olvidarte? Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Y aunque pudiera la gente, te amaré, te amaré, te amaré ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¡Vaya! Porque mi alma ha sufrido por tu ascensión, no te diría ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué no puedo olvidarte? Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte Dame lo bien que te he dejado de buscarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!